Gracias. 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 Significa que 1 de cada 13 muertes en el mundo son por H. pylori. De pronto el mundo aún no ha entendido el impacto de esto y por eso siguen pensando que todo el mundo tiene helicobacter. Esto es algo supremamente serio. Porque el riesgo atribuible en cáncer gástrico es 80-95%. Pero los estudios más recientes indican que 95% de todos los cánceres del estómago son por H. pylori. Significa que si se cura H. pylori, ese mundo de gente que muere por cáncer de estómago no existiría. Y es por eso que a nivel mundial, los científicos más connotados que trabajan en esto, está clarísimo que helicobacter pylori encontrado hay que curarlo, hay que erradicarlo a como dé lugar. Sin embargo, esta infección ha sido encontrada por los gastroenterólogos que no saben manejar las infecciones. Y el mundo hoy día propone que como toda infección, helicobacter pylori debe ser tratado con base en pruebas de susceptibilidad. Porque tratar una infección con base en pruebas de susceptibilidad implicaría mayor eficacia del tratamiento, menores costos del tratamiento, menos antibióticos utilizados, menos resistoma, menos resistencia a las bacterias del ser humano a los antibióticos. Y menos alteración de la microbiota. Entonces, estos comentarios de manera audaz han sido recientemente sintetizados por el profesor David Graham. ¿Existe localmente una terapia empírica eficaz en ese sitio, en ese continente? Si esa terapia empírica eficaz existe, por supuesto, se utiliza. Si da éxito esa terapia empírica, como hacemos en Colombia y en muchos países del mundo, fantástico. Si esa terapia empírica no existe o no es eficaz, hay que hacer pruebas de susceptibilidad. Y esa susceptibilidad tendría el siguiente impacto. Si la prueba dice que es sensible a claritromicina, S.H. pylori de ese individuo, terapia triple con claritromicina durante 14 días. Si es claritro resistente, pero es sensible o susceptible, que es la parada correcta, a metroniazol, terapia triple por 14 días con metroniazol. Si es resistente a claritro y a metroniazol, pero es sensible a leofloxacina, es el remedio, obviamente. Si falla la leofloxacina, sería terapia cuádruple con bismuto u otra terapia local que es eficaz. Cuando digo terapia local eficaz, quiero invitar a todos los gastroenterólogos, a todos los sintonistas, a todos los que ven pacientes con helicobacter pylori, que empiecen a hacer estudios bien hechos en sus respectivas regiones. Son muy sencillos de hacer, son cuasi experimentales. Y recientemente, entonces, el doctor David Graham, en la izquierda, ha dicho, por ejemplo, hay que dejar a un lado, estar adivinando qué terapia sirve. Hoy día debe ser usada terapia basada en su sentibilidad, bien sea una biopsia del estómago o la materia fecal, y usando pruebas PCR de última generación. Nosotros no la tenemos. Igual que hoy tenemos el iPhone 20, no lo tenemos. Entonces, habrá que usar otras cosas aquí. Y da igual, hay una buena correlación entre tomar una biopsia y hacer un test de PCR de última generación, bien sea una biopsia del estómago o en la materia fecal. Hoy día, los científicos, esto hay una excelente correlación. De tal suerte que bastaría una prueba de materia fecal, un laboratorio de alto nivel, que creo que en los próximos cuatro años no va a existir en Colombia, pero así tenemos la esperanza nosotros. Cultivo, etcétera. Cada día en Estados Unidos hay una lista de sitios donde hoy día existen estos métodos para buscar la sustentabilidad del licobacter pylori. Cada día hay más sitios en Estados Unidos donde existen estos métodos. El cultivo hoy día ha entrado en desuso. Cada día el cultivo entra en desuso. Porque el cultivo no está disponible, no todos los laboratorios tienen la misma capacidad para hacerlo. Tiene baja sensibilidad porque H. pylori es un microorganismo fastidioso. H. pylori no quiere crecer, tiene atmósferas especiales, consume tiempo, siete días, y es muy costoso porque se quieren endoscopias digestivas para cultivar la biopsia que se toma de ahí. Entonces, mundialmente, por fuera de Estados Unidos, no hay pruebas de sustentabilidad. Lo que tenemos que hacer entonces es optimizar el tratamiento empírico, teniendo en cuenta la prevalencia de la resistencia a los antibióticos en ese sitio específico, y la farmacogenética. El último consenso de Maastricht, publicado recientemente, ha hecho esta propuesta, y quiero contarles a todos que es una propuesta de Maastricht para el mundo. Si hay una resistencia a claritromicina o a metronidazol por encima del 15%, esto se recomienda. Una primera opción puede ser cuádruple con bismuto. Si falla, una triple o cuádruple con levofloxacina. Cuando uno dice cuádruple con levofloxacina, es como está ahí. IVP, levo, amoxicilina optimizada y bismuto. Si eso falla, una triple terapia, yo no entiendo por qué Maastricht incluye triple con rifabutina. El doctor David Graham ha producido este importante paper, pero no pasa del 82% la eficacia, pero como vienen tres en uno, la usan. Tiene una cosa interesante ahí, una figura connotada la recomienda y todo el mundo la va usando. Y otra opción puede ser esto. Ayúdenme aquí, señor, que otra vez se me dañó la cosa. Aquí, aquí. Otra opción puede ser, no ni ser con cuádruple con bismuto, sino una concomitante. En Colombia, la concomitante, que es usar amoxic, claritro, metronidazol, creo yo que no estaría indicada porque la resistencia dual a claritro y metronidazol es muy alta. Nuestro estudio ha mostrado que es como del 20 o 30%. Y cuando eso sucede, no va a servir la concomitante. O una concomitante con bismuto, yo esto lo voy a pasar rápido, especial a ustedes para que todos sepan que esta es una propuesta y nadie la ha verificado en su respectivo país. Porque en cada país H. pylori es distinto, o sea que hay que optimizar aquí, hay que buscar la propia historia. En América Latina no están disponibles las pruebas de sustentabilidad y tampoco todos los antibióticos. En Colombia ahorita faltan antibióticos para matar H. pylori, no está la tetraciclina y carato escarcial bismuto. Entonces, consideramos que para el 2023 el remedio para H. pylori empíricamente sería este. Un IVP más uno o más antibióticos. H. pylori se utilizan para él solo ocho antibióticos. Amoxicilina, tetraciclina, claritromicina, metronidazol, quinolonas, furasolidona, bismuto y rifagutina. Esto que he señalado en amarillo, H. pylori no hace resistencia a ellos. Pueden ser utilizados en todas las terapias que uno quiera usarlas. Y para América Latina este sería entonces un IVP, una terapia cuádruple clásica o convencional. IVP dos veces al día, bismuto subsalicilato, aquí enfatizo que son dos veces al día, inmediatamente antes del desayuno o con el desayuno y masticado con la cena. Tetraciclina cada seis horas, metronidazol cada seis horas, y la tasa de éxito a nivel mundial está por encima del 90%. El bismuto se utiliza dos veces al día. Estos estudios de hace muchos años en Italia demostraron que dos veces al día por 14 días es excelente. Ya no va cuatro veces al día. En Estados Unidos se ha verificado este concepto y recientemente en Italia se verificó otra vez que dos veces al día va bien la cosa. Nosotros en Colombia hemos hecho este estudio piloto de una cuádruple simplificada. A ustedes los invito a que en su región, en su consultorio, la investiguen. Si llega a ser eficaz como para nosotros sería una fantástica oportunidad porque es dos veces al día el IVP antes del almuerzo y de la cena, bisbacter con almuerzo y con cena, tetraciclina dos veces al día con almuerzo y con cena, metronidazol con almuerzo y con cena, y la tasa de radicación por intención de tratar fue 87%. O se puede usar cualquiera de las terapias triples de la antigüedad que eran malísimas, pero si esas terapias que eran malas se le adiciona bismuto, mejora de manera sustancial la eficacia de esas terapias. Este metanálisis producido en estos días ha encontrado que una triple con metronidazol, si le adicionan el bismuto, es eficaz un 87% versus 61% si no lleva bismuto. Si es triple con claritro y hay resistencia a la claritro en ese país, la eficacia es 37% y si le ponen bismuto, 37%. Cuando hay resistencia dual no sirve esa cosa. En España el grupo europeo de registro de HP y Lory, del cual nos hemos copiado en América Latina y se llama HP Latam Registro, allá en Europa ha encontrado 90% de eficacia adicionando bismuto a ese tipo de terapia que ya estaba desprestigiada. El bismuto entonces es tan importante que 7 terapias se pueden hacer a partir de él. La cuádruple clásica con bismuto, que lleva tetraciclina, metronidazol, bismuto y BP. Las triples tradicionales que no servían en el pasado, hoy pueden servir con bismuto adicional. Cuádruple con fura solidona usando tetraciclina o usando amoxicilina. Y otras cuádruples, nosotros estamos estudiando ahorita amoxicilina, dos antibióticos más bismuto y a IBP. Otra posibilidad puede ser dosis altas de IBP, dosis altas de amoxicilina. Aquí está optimizada y esto es importantísimo. Un gramo tres veces al día o un gramo cada seis horas si el individuo pesa más de 75 kilos. Aquí está la trampa de por qué no sirve en algunos países. Los consensos y la gente, como dijo el doctor Pineda, medicina basada en la eminencia, dicen que esto es de rescate, pero puede ser de primera línea. Este es un estudio de otro piloto en Colombia, más de 100 pacientes por ITT, lo traemos 86% de eficacia esta terapia. En Estados Unidos y Europa recientemente con Bonoprasan. Este es un trabajo que le da la vuelta al mundo. No sirvió la terapia dual con Bonoprasan. El grito a la moda en IBP. Tenemos una carta del editor nosotros, vamos a enviarla muy próximamente. La razón es que no estuvo en cuenta la amoxicilina por peso y por eso es que esto no dio eficacia. Y este estudio demostró que si la gente tiene un índice de masa corporal por encima de 22, es menos eficaz que si es más flaco el individuo. Conclusión, hay que dar amoxicilina casi que 50 miliardos por kilo para que tenga éxito. Porque la gente que tiene sobrepeso tiene mucha agua en el cuerpo, aumenta el volumen de distribución y la amoxicilina no tiene adecuados niveles para el carachipilone. El impacto de esta terapia dual, yo aquí la voy a mostrar brevemente. Comparada con la terapia cuadro y preclásica son similares. Y algo interesantísimo es que los efectos adversos son menores con la dual. Paciente adulto mayor, polimedicado, con tantas patologías, la dual sería una excelente oportunidad. Y el cumplimiento, el paciente estimulado lo puede cumplir. Una cosa nueva, y hemos iniciado un estudio piloto nosotros, es una terapia dual. La gente que es sensible, tiene alergia a la amoxicilina, usar tetraciclina. Tenemos 30 pacientes ahorita. Tetraciclina, en Colombia no la hay lamentablemente, pero tengo una solución para eso. Menos de 35 kilos de peso, 500 me damos 3 veces al día. Más de 35 kilos, 504 veces al día. Pero miren ustedes que en este estudio piloto dio 100% de eficacia en pacientes naif. Y en pacientes de rescate dio 90%. Los invito a usarla si consiguen la tetraciclina. Pero en estos días, nuestro grupo ha encontrado que hay una tetraciclina que podría ser útil en estos individuos. Me voy a hablar aquí ahorita, y esta es la que yo quiero contar aquí ahorita. El tetralisal, que es la limeciclina, un remedio usado por los dermatólogos. Tiene una absorción 5.000 veces superior a la tetraciclina convencional. Para Agnesi recomienda 300 miligramos al día. Tiene una vida de media mucho más larga, se absorbe casi que totalmente. Y para H. pylori hemos considerado 300 miligramos dos veces al día, que podría reemplazar, creo yo, ustedes estudienla, esta cosa. Como toda infección, entonces, la prueba de sustentabilidad sería lo ideal. Y el nuevo paradigma para los agentes de países desarrollados es esta. Con pruebas de sustentabilidad, el dogma es tratarlo así. Pero aquí habrá que comparar la sustentabilidad, guiada por sustentabilidad versus empírica. Y recientemente el profesor Gisbert, una autoridad mundial, lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, al mundo le ha enseñado cómo se maneja esto. Hizo este excelente metaanálisis. Y encontró que la empírica y la guiada fueron similar. Porque como dijo Luis Fernando Pineda, tiene un índice de heterogeneidad muy alto. Eso casi que no es creíble. Y se ve que cuando la terapia cuádruple con bimbuto se compara con guiada, son similares. Similares. Y segunda, tercera y de rescate, es similar la empírica versus la guiada. Pero tiene un inconveniente, es que este metaanálisis tiene mucha heterogeneidad. Pero eso es lo que hay hasta ahorita. Es como el reinado, que se haga reinado, no sé, reinado del pescado. Bueno, pues si hay una candidata, pero eso tenemos, no hay nada más que hacer. Eso es, no hay más. Pero el doctor Gisbert ha hecho este estudio interesante prospectivo. 500 pacientes tratados prospectivamente con terapias sucesivas, 599% de eficacia. Ahora en cada país hay que ver cuál se utiliza en cada país. Estamos interesados en el registro helicobacter pylori LATAM. Aquí yo coordino en Colombia el grupo, ya estamos metiendo los pacientes. Y el doctor David Graham en estos días ha hecho este metaanálisis y ha encontrado algo muy interesante que voy a compartir con ustedes. Terapias guiadas, la eficacia mayor del 90%, solo se logró en el 44% de los estudios. Y terapia mayor del 95% de eficacia guiada, solo en el 17%. En cambio la empírica, terapia mayor del 90% en 15% de los estudios. Y ninguna terapia empírica superó el 95%. Esto trae un mensaje contundente. Aún con terapia guiada hay que optimizarla para que pueda servir. Ser un capítulo debo para matar a chipilori. Incluso con antibióticos conocidos hay problemas. Este sería entonces el panorama. A chipilori, así en Estados Unidos. Maravilloso, así en América Latina. Entonces para América Latina pensamos que había terapias de primera línea, de segunda línea, tercera línea y terapias de rescate. Cuando he estado con expertos mundiales, se ríen de este trámide y cuando empezamos a decirle es que la gente tiene que tener unas opciones de acuerdo a su país, lo que tenga disponible. Tiene cuádruple clásica, una terapia dual con Amoxi, ahora con tetraciclina. 20% no se van a curar, le quieren otras. ¿Cuál sigue en segunda línea? La que no se usó en primera línea, eso es muy sencillo. Steve Jobs tuvo éxito con el iPhone, es por eso, porque es muy sencillo de manejar. Cuádruple clásica, si no mejora, pero quiero enfatizar que la leofloxacina se utiliza después de segunda línea hacia adelante. Tiene efectos adversos, verificados por la EMA y la FDA, no se puede usar entonces de primera línea. Y la cuarta línea, para nosotros el Santo Grial, con fura solidona y bismuto. Entonces, esta defensión, después que se trata, hay que verificarla. Hoy día el estándar mundial es con carbono 13, que no es radiactivo. En Colombia no existía, recientemente ha llegado a Colombia el estándar de oro, que es el que recomienda la FDA y la EMA. Hoy día, con esta nueva máquina, que es un espectrofotómetro de masa muy chiquitico, que le pasa a unas máquinas muy grandes, hoy están disponibles en los consultorios de cada persona. Se pueden procesar ocho pruebas al tiempo. Y nosotros, cuando no teníamos este equipo, usábamos el carbono 14, que es mínimamente radioactivo, pero en niños no se puede usar y tampoco en embarazadas, pero el 13 ya está disponible en Colombia y próximamente será el lanzamiento en Bogotá y después en otras ciudades. Los antígenos fecales es una opción y la endoscopia no se utiliza para verificar la erradicación, excepto si hay que hacerla por la patología inicial del paciente. Los mensajes para su casa son estos, que H. pylori hoy día es el blanco de una guerra tremenda para matarlo, a como dé lugar, con terapias basadas en su sentibilidad, terapias empíricas, los probióticos, aún no van los probióticos y la vacuna está en camino. H. pylori es difícil de matar, tal cual está aquí Robocop, tal cual. Le dan antibióticos, se muere, entra de una forma coccoide, que no se replica, y una vez que quita el antibiótico empieza a caminar H. pylori. Pero estamos seguros que con pruebas de susceptibilidad iniciales, pero optimizadas, terapias empíricas, bien elegidas, optimizadas, morirás, morirás, morirás. Amigos, muchas gracias, muy amables por su atención. Gracias.